Esta vez en un restaurante, vean, las cámaras han captado como un sujeto aprovecha. Claro, más que distracción, hay gente comiendo. Sustrae la cartera que estaba en esta silla. Atención a los movimientos de este delincuente. Él iba con una casaca en la mano, de espaldas estaba esta mujer, y ahí está el bolso. Se lo llevó, se lo robó. Y todo fue captado por las cámaras de seguridad, que vieron cómo es que este hombre, con la casaca, intentaba ocultar su delito. Lo que no imaginó es que la víctima se daba cuenta rápidamente de la falta de su bolso. Y esto hizo que los acompañantes corran, salgan de este restaurante, lo encuentran, suelta el bolso y ahí es cuando comienzan a golpearlo. El delincuente terminó dándose a la fuga, dejando la cartera ahí, en medio de esta calle. Ocurrió en Trujillo. El volcán Uvina.